¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal chicos, bienvenidos de nuevo a Paragon Y vamos a echar una partida con Steel Jungla no puede ser, no puede ser jungla porque no puedo llevarlo a la jungla Pero creo que lo voy a llevar por top Si no me equivoco porque llevamos una muriel con... No sé si la gente está usando chetos en el juego o algo, ¿vale? Este tipo de gente, ¿vale? Pues no sé qué está haciendo con el juego Es muy raro, ¿vale? Lo que hacen ¿Vale? Pero ya he visto a varios jugadores con cosas así raras Así que bueno chicos, bajo la descripción os dejaré el mazo para que le echéis un vistazo Y poquito más de momento, ¿vale? Así que yo no sé qué me pasa a mí en la pierna ¿Qué le pasa al jugador? ¿O está temblando? Vale, pues nada, vamos a ir a top porque... Jungla, jungla, a ver Eh... no, sí que podemos ir a jungla, eh A ver si aún me deja devolver lo que he cogido A ver... no me deja Bueno, no pasa nada, empezamos con potis Y... bueno, eh... tengo una pregunta Bueno, me habéis hecho una pregunta sobre qué es la incursión física La incursión energética ¿Para qué sirven? ¿Vale? Pues a ver La incursión energética, ¿vale? Si eres un jugador como Murdoch, por ejemplo Tu daño es energético, es daño mágico Y, eh... si tienes incursión energética Por ejemplo, yo que soy Steel Si llevara algo de defensa energética, ¿vale? Tú, eh... si llevaras ese daño de más Pues, eh... atravesarías la barrera de esa energética Y me podrías pegar, eh... más daño del que... que podrías hacerme si no la llevara, ¿vale? Eso sería la incursión energética La incursión física estamos en el mismo caso Si yo llevara, eh... yo... llevaras algo de incursión energética Me traspasarías más mi armadura Lo cual me harías mucho más daño, ¿vale? Entonces, eso es, eh... la... la incursión Después la... la regeneración de vida Pues, eh... la regeneración de vida está... Eh... bueno, vamos a hablar mejor de la succión de vida, ¿vale? La succión de vida, que es algún punto más, eh... Más importante, ¿no? Se podría decir Eh... la incursión... eh... La succión de vida es que por cada golpe que pegues, ¿vale? Robas una cantidad de vida Ya sea un secuace, ya sea un jugador, ¿vale? Entonces, a cuanta más velocidad de ataque Más daño haces, ¿vale? A ver A ver No pasa nada Vale Eh... entonces es lo que estaba comentando, chicos Eh... la succión de vida es eso Cuando habéis lucido de ataque, pues, más robarías... Eh... más te curarías en este caso, ¿vale? Con la succión de vida Bueno, me están robando toda la jungla, pero bueno, no pasa nada No llevo cosechadores porque no pensaba traer a la jungla, la verdad No... no... no había caído que Steel iba a traer a la jungla Pero bueno, no pasa nada Llevamos una Muriel con... no sé qué tipo de skin lleva Pero no hay skins aún en el juego, ¿vale? En el juego no hay skins aún Entonces, eh... es bastante raro, ¿vale? Vamos allá Vamos, si me ayudaran un poquito, ¿no? Vamos, va Vamos 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 Creo que está bastante bien, ¿no? Hemos hecho algo bueno ahí, por lo menos Vale, vale Bueno, pues hablando de la subición de vida Vale, ¿qué más puntos se podrían hablar en este caso? Sobre el daño El daño así un poco más diferente, ¿no? Que podemos ver sobre Sobre el equipo No, sobre el juego Que sea un poco más difícil de entender Yo, sinceramente, eso estoy dando De mi punto de opinión, seguramente a lo mejor No sean los más correctos Pero creo que sí que estoy en ello En la razón de eso, ¿vale? A ver, Sparrow, intenta, por favor No robarme mucho, que si no yo no puedo Junglar bien, subiré Cuando tenemos cuatro puntos de hacer el gank Así que nos van a venir bien, ¿vale? Como vamos a ir a la jungla Pues vamos a ponernos daño ya Vamos a optar por daño Vamos a limpiarlo todo otra vez Ya que no podemos poner cosechadores Porque no hemos cogido ninguna llave Vale, a ver, a ver si Entra algún punto más Que vea por aquí Supongo que la velocidad de ataque sí que la tendremos clara Y la salud también Son cosas más normales, ¿no? De ver Pero creo que lo teníamos todo, ¿no? Incursión energética o resistencia energética Incursión es eso Que hacemos más daño mágico Atravesando armadura Del objetivo Si yo por muy tanque que sea Llevas incursión energética Y eres un Murdo Pues a mí la armadura Como que la ignoras Un tanto por ciento Entonces me haces más daño, ¿vale? Vamos allá A ver que Murdo Que lo he visto Vale, está ahí Entonces Espero que ese punto Se quede claro Vale, vámonos Ya hemos subido bastante Y Murdo Que está acusando muchísimo Pero vamos a vacar Y iremos a defender un poquito la línea Ya que hemos limpiado bastante bien todo Menos el red Vale, veo que sí que llevan cosechadores Así que está de puta madre Y como vamos a ir a la jungla Vamos a empezar por una lanza Primero Vale Y vamos a agradearla Dos puntos Y luego ya Nos llevaremos La hoja de segavientos, chicos Es que vamos Aún me cuesta poco Voy a reconocer los objetos Y más hoy Que estoy un poco Adormilado Estoy un poco adormiladito hoy A ver Yo iba a decir que atacar A la línea izquierda Pero no vale la pena Que ataquen nada Vamos bastante bien Así que La línea está pusea bien Lo que pasa es que Murdo Va a subir muy rápido Al estar solo Tiene que compartir experiencia Va a subir muy rápido Vale, a ver Está Kalari de jungler Pero supongo que estarán peleándose Entre Kalari Vale, que lo acabo de ver pasar Y Rampage Estarán entre los dos Esperándose por la jungla Así que Vamos a intentar Robar lo que podamos Vale, Kalari va a morir Está muy bien Porque Cuanto más jodamos un Kalari Ya sabéis que menos oportunidades Tiene de GDS ¿Vale? Es lo bueno que tiene Vale, a ver Que pasa aquí abajo Porque no tiene vida Entonces las torretas Y ya sabéis que Abusa muchísimo de ese daño De torretas Vale, va a morir Pero a ver si podemos Hacer algo nosotros Por llevarnos algo de kills ahí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No me jodas ¿En serio? Pégale, pégale, pégale A ver, puta madre Está ahí, eh Yo he visto ahí Y vamos No sé si le habrá tiempo A recalear Vale, puta madre Vale, dale Vale, no pasa nada Yo tengo ulti ya Ay, no me Vaya tela Que fallo he tenido Vale, puta madre Entramos dentro ¿Vale? La torre va a durar poco Así que da igual ¿Vale? Vale, fuera, fuera Go Vámonos Vamos bastante bien Hemos hecho ahí Dos o tres ganks Buenos, efectivos Sobre todo Hemos llevado kills Hemos dado kills Está muy bien Habéis visto el fail que he tenido, ¿no? O sea, que me he puesto en la barrera El punto de la ulti Vaya tela Pero no pasa nada Vamos a subir pronto Así que no No es problema eso de momento Bueno, Rampey Ya sabéis que es un buen jugador Para poder Jodernos Bueno, jodernos no Pero que vamos Que va a ser un jugador Difícil de matar Vamos, ahora sí que no No fallo, ¿eh? Vale, vamos Vamos a ver qué pasa A ver si se pusean un poco Dentro de la línea ¿Vale? Les tiro ulti Los empujo dentro de torre Y lo que les puedan bajar Pues, eh Bueno será, ¿vale? Vale, viene Murdoch Lo que pasa es que tiene un poco de ganada ¿Vale? A ver ¿Entras? ¿Galari o no entras? No sé si me está viendo, ¿eh? A ver Yo creo que sí que me estaría viendo Porque cuando lo ha tirado atrás Tengo que ver si me estaba viendo Vamos No sé qué pasa aquí Es muy raro, ¿eh? Lo que ha hecho se calari A ver, necesitamos ir juntos Por lo menos si vamos a base Poder Vale, ya tenemos Para poder grabar Un puntito más A ver, vamos para arriba Porque para Ahí hay gankeo, ¿eh? Gankeo bueno Vamos, 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 vamos Hay un buen gankeo, ¿vale? Está calari Así que va a morir Lo más seguro Vale, ha gastado el salto Ya no tiene para saltar Vale, buena Vale Vale Vale, de puta madre Vamos a ayudar ahí al fondo Que a lo mejor no llevamos alguna kill, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Voy por ahí Yo voy por aquí Vale, de puta madre Vale, de puta madre No hace nada ¡Ut! ¡Bumba! Fuera Vamos 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 ahí Muy buena Vale, vale Vamos muy bien, chicos Madre mía Que gankeo más buenos estamos haciendo Como se nota que me gusta la jungla Eso es un auténtico cerdo en la jungla Me encanta Estoy disfrutando mucho de la partida Porque Me he ido a trabajar Hoy es el día que habéis tenido el sorteo en el canal Lo he tenido que grabar Me he vuelto a ir a trabajar He vuelto Y la verdad es que he echado como dos partidas con Steel Y las estaba perdiendo todas Y me estaban dando mucha rabia Y bueno, ya sabéis que suele desmoralizar bastante, ¿no? Vamos a echarles aquí Para dar un poquito de escudos Bueno, esto Voy a dejárselo a Muriel Sí, se lo voy a dejar a Muriel, ¿vale? Porque está jugando muy bien, ¿vale? Está jugando muy bien Muriel Entonces se lo puede Se lo puede permitir quedárselo Hay que sobre todo A ir a apoyar al equipo, chicos Y cuando más apoyemos al equipo Pues mucho mejor, ¿vale? Bueno, chicos No quiero Por ejemplo Había un sub, ¿vale? Que me decía ¿Has jugado con Calari Con incursión energética? A ver, es que A veces, pues Que estoy montándome el mazo Y estoy buscando el objetivo Y digo Voy a montarme el mazo A crítico, crítico, crítico Y hay momentos, ¿no? En los que digo Me cago en la mano Y cuando ya he hecho el vídeo Y ya he jugado la partida A lo mejor me ha salido bien Y ya he hecho la partida Sí Y me decís Ya, ¿cómo has jugado con incursión energética? Pues Sí, la he cagado Sí, la he cagado Evidentemente La he cagado bastante, sí Así que, bueno Son fallos, ¿no? Fallos que tienen Y, pero bueno Está bien No, está bien Vamos a A ver, no está bien Porque no es una cosa Que le vaya bien al jugador Pero Está bien, ¿vale? Le viene muy bien Estos fallos Y estas cosas que me decís Pues me vienen muy bien Muchas veces Porque así de esta manera Me voy Voy aprendiendo un poquito Y decir Me cago en la puta La que estoy liando Yo solo aquí, ¿eh? Bueno Steel es un jugador Que, como veis Va muy sobrado en la jungla No le hace falta Casi ni ayuda Ni a niveles pequeños Ni a Va muy sobrado Siempre Va muy sobrado A ver, voy a ir para abajo A ayudar un poco Que puede ser que me lleve Alguna kill ahí Vale Vale, vamos ahí No tiene maná No me jodas, tío ¿En serio? Que va a win La puta madre, tío Vale, muy buena Por lo menos no hemos pegado un golpe Nos hemos llevado la asistencia Que lo Muy buena Vale, muy buena Pero no me he llevado asistencia Que lástima, tío No pasa nada Vamos para allá A ver si podemos defender un poquito la torre No estaría mal, eh La verdad es que creo que vamos a obligarnos A tirar de su render Y me gustaría, eh Me gustaría porque he estado sufriendo De cada partida Y claro Al ver ahora a Kalari Pues Al ver ahora a Muriel Dices Joder, que guapo, tío O sea De puta madre, ¿sabes? Madre mía Willy Lo que se venía Yo digo, ya lo tengo, eh Pensaba que lo tenía ya Yo no sé De qué tipo de skills Están usando, eh Chicos, de momento Yo no he visto nada Y aparte No voy a poner en riesgo Mi cuenta del juego Por utilizar algo Que no es legal en el juego Porque si es algún tipo de De Vamos a decirlo De truco Por llevar una skin De color diferente Dentro del juego Eso Pensar que tiene que ser baneable La verdad es que no me gustaría Que me banearan en el juego Y menos por un tipo Aparte que tengo muchos Muchos proyectos en mente Sobre skins Para el juego Y no No me gustaría cagarla Sinceramente Voy a ir Porque está Necesita la ayuda, eh Voy a ir Porque si asistimos ahí Y nos cargamos a los tres Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Que van a tirar Pegar un surrender Que no va a ser Ni normal eso Vamos Vale Vale, ha fallado Vale, vamos Porque pasa que no tengo maná, ¿eh, chicos? Vamos Vale No tengo maná para salir Pero no creo que me llegue a matar la torre, ¿no? No, no me llegue a matar, ¿eh? Puta madre Esto es un steal con dos cojones Chavales Esto es un steal con dos cojones Sí que sí Me encanta esto, chicos Es que disfruto con steal No es mi main Mi main, evidentemente, es el Kalari Porque es un jugador que Sabéis que si carrileas un poquito Un pelín a... En el early En el early es al principio de la partida, chicos Que muchos sabréis lo que es Pero lo digo Pues alguien no lo sabe, ¿vale? En el early Es el principio de la partida, ¿vale? Si carrileas ahí un poquito Ya sabes que te llevas ahí unas kills Más o menos aseguradas Y te viene bien, ¿no? Vale, pensaba que iba a bajar Kalari, ¿eh? Yo digo, si baja Va a morir, vamos Pero además seguro, ¿eh? Vale, no, se pira No pasa nada No pasa nada Me voy a pirar, ¿vale? Porque no tengo casi Lo que pasa es que Como no tengo casi vida ¿Vale? No puedo hacer nada Voy a tirar A recuperar Un poquito Vale, no, no tengo No tengo para recuperar Te voy a recuperar Ha jugado muy bien Muriel, ¿eh? Ha estado súper atenta ahí, ¿eh? A mí Muy bien, muy bien Me gusta Me gusta este tipo de juego Me gusta así Porque los vamos a obligar A tirar de su render Pero bueno, es lo que quiero Los quiero obligar A tirar de su render, ¿vale? No voy a ir a base Porque ya hago más bien Nada aquí Y lo que puede ser Que le dé una kill Al equipo enemigo Y no No quiero dar kills Sabéis que no me gusta Mucho que me maten Vamos Aparte que Que la he liado muchísimo Que no Aún más hablo Aún me pasa ¿Vale? Bueno, en fin No pasa nada, chicos Vale, vamos a meternos esto por aquí Nos terminamos esto Y otra más de velocidad de ataque Y ya está, ¿vale? A ver, el caso A ver, ahora que tengo un ratiendo aquí ¿Vale? Mira, lo que explico Incursión física ¿Vale? Esta carta Incursión física ¿Qué significa ahora? ¿Vale? Que mi daño Si alguien tiene algo de De armadura Armadura En este caso Esta que nos da armadura energética ¿Vale? Pero si alguien tiene Esta que nos da armadura física Yo Voy a A traspasar esa barrera Con un 16 ¿Vale? O sea, con un 16 Voy a entrar Aparte que llevo Tres No, mentira Llevo una de tres más 16, 7, 18 19 serían ¿Vale? 19 Traspasaría esa barrera Así que está muy bien Por eso Quiero que entendáis un poquito El aspecto Si quien no lo Llega a entender ¿Vale? A ver, voy a ayudar un poco A 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 En tener un poquito De velocidad De ataque Pues Estilla Ya va bien Va muy sobrado El Ya va a hacer la línea Bien Pego bastante de brisa Salta con que otro crítico Está bien Está muy bien ¿Vale? Y si le pegas a todos los ecuaces Pues mucho mejor De puta madre Porque estamos subiendo Bastante bien Que es lo que nos interesa Ahora hay que ir muy despacio Con Murdox ¿Vale? Porque aunque no esté Feteado Pues Murdox siempre Le pega suficiente Vale Aunque no sé No sé que se está haciendo Pero bueno Vamos para allá Vale Ya han limpiado esto Supongo que se le habrá quedado Muriel Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Escucho la audio de Muriel Es Algo pasa Vale Vamos para arriba Vamos para arriba Que siempre viene bien Asistir a algo Vale Ha ido Sparrow también Hacia abajo Así que hay que ir un poquito Despacio Vale Voy para allá A ver si vienen conmigo Que es lo que me interesa A ver Quiero verlos Sobre todo quiero ver los enemigos Antes de entrar en acción ¿Vale? Vale Vamos a subir la línea ya ¿Vale? Porque quiero subirla No quiero que esté tan Pusea la nuestra No vamos a poder Despusearla No sé por qué ¿Está Iri? Hay que ir despacio Con Iri Porque Ya sabéis que Iri Para pusear una línea Lo tiene muy fácil ¿Vale? Vale Vienen uno Dos Tres y cuatro Nosotros somos tres Guau Lo que le ha quedado ¿Qué es la ulti? No pasa nada ¿Vale? ¿Vale? Hasta luego Campeón Ya no eres tan chulo Es verdad Ya no eres tan chulito ¿Qué fallo de ulti has tenido ahí Campeón? Voy a ir a hacerte la vida imposible Pero claro Vale Vamos a entrar rápido Vamos Que yo me la tanqueo Que sea un poquito Que no pasa nada Vamos Que si la subo Vamos Esto lo Lo soleamos rápido Encima con Muriel Es que hay que aprovechar Que llevamos una Muriel ¿Sabéis? Hay que aprovechar Que tenemos una Muriel En el equipo Bueno Yo creo que a lo mejor Es hora de retirarse ¿No? Yo creo que si se hacen caso Será guay retirarse Sí Yo creo que sí Vámonos No voy a hacer nada Va a morir Es una lástima Es una lástima Es una lástima Porque En fin Vale A ver Windblaze ¿Qué va a hacer? ¿La mata? ¿Sparrow? No sé Tiene bastante vida Es Sparrow Va a morir Windblaze Vale Vamos para arriba A ver si podemos Ayudarlo un poco Si ayudamos a Windblaze Pues sería buena idea Ayudarlo Vamos No sé quién es No sé quién es Muy buena Ha muerto uno Vale Vale Este muerto va fedeado Que es lo que más me gusta de todo Que va bastante fedeado De puta madre Bien Otro epic más Es bien Escuchar eso es bueno Vale Vale Vamos Entramos con los escuaces Y dentro Pero va Let's go Teniendo una Muriel Es que deberíamos Dar un sal Muchísimo Vale Muy buena Muy buena A ver si Muriel Sigue A Muriel No creo que lo siga ¿No? No, no creo No tenemos mucho mana Pero me gustaría Tener suficiente mana Y entrar con la ulti A ver Es que no tengo la ulti Vale No, no me ha dado asistencia No, ¿verdad? Vale Vamos a ganar Vamos, ¿no? Ah, pues Ha bajado bastante A A esto, ¿eh? Vale Han bajado bastante A Muriel Hostia Mirad la línea de medio ¿Eh? Como está Está súper mal Está súper cargadísima Está súper, súper cargada A ver En cuanto al daño Nosotros vamos mejor Vamos más equipados Vamos más Más kills Fuera Vale Vamos a base Que tenemos 13 puntos Y el daño Ahora mismo Ya se tiene que empezar A notar, ¿eh? Ya se tiene que empezar A notar el daño Porque si no Y vamos a meternos La armadura física Por Kalari ¿Vale? Kalari está por ahí Rondando ¿Veis? Esto es armadura física Si ahora Kalari Tiene incursión física Esta armadura A él Le daría igual ¿Vale? La pasaría Pero bueno Y es más Si estamos a muy poquita vida Que nos sale La pasiva de Kalari Que es lo de la muerte ¿Vale? Si estamos a eso Si nos tirara la ulti ¿Vale? La ulti Atravieza E ignora La armadura física ¿Vale? Ataca, ¿no? Ahora hay que defender Ahora un poquito ¿No? ¿Qué es de manejar? Y defendemos Vale, limpiamos muy bien Ya, ¿eh? Madre mía El daño que tenemos Vale, vamos para arriba A expulsar la línea de arriba Nosotros hemos hecho bien Porque la de Milda Tenemos bastante bien Bastante bien Diría yo Vale, vamos Bum 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 Madre mía Cómo limpiamos, señor Vamos a limpiar estos Que esto parece que no Pero me están pegando tortas Y me están jodiendo la vida Vale, de puta madre Vale, de puta madre No sé cómo estamos, ¿eh? Vale, van bien Porque... Ah, no Ah, dale Se han matado a Karari Bueno, no vamos bien Pero no, sí, sí que vamos bien Sí Sí que vamos bastante bien 6-1-6 Me gustaría sacar más kills, ¿eh? Ya sabéis que me gusta ir Siempre en cabeza Pero... Eh... 19-0 Va nuestro Murdoch O sea Es que Aparte de que Murdoch Se supone que está bajado ¿Vale? Que Murdoch ya no sigue pegando lo mismo ¿Eso dónde se ha dicho? Se dice aquí Porque es mentira Vamos Murdoch sigue pegando unas hostias Que son increíbles Vale Ah, ya la maten ellos Vale, va Vamos a limpiar esto Que tenemos bastante velocidad de ataque y daño Para poder... Limpiarlo Vamos Rápido Fuera esto Vale, de puta madre Me gustan mucho los efectos visuales Que les han puesto ya esto Vale, vamos a darle aquí cañita Vamos a tirar fotos de maná Aunque parezca que no Nos han venido bastante bien, eh Las fotos de maná Vámonos ¿Por qué? A ver No sé si lo vamos a liar, eh No puede ser que sí, eh Calari, ¿dónde está? Ustedes deben saber dónde está Calari Pues la ha escuchado llegar Vale, pero nada No ha hecho nada Vale, vamos Es el momento, eh De bajar ¿Lo podemos matar igual, eh? Vale, no, se va Se va a ir Estaba clarísimo, ¿vale? Vale, no voy a ir Porque es que no tengo nada de... Ni de daño, ni de vida Ahora mismo no puedo hacer nada, ¿vale? No tengo maná Vale, vamos a pirarnos Estaba jugando muy bien, eh Me gusta mucho esta partida Vale, ha muerto nuestro Sparrow ¡Epa! Quita ¡Quita mi Actray! ¡Qué debillo! Vale, esto por aquí Y ahora mismo, mismo, mismo Nos podríamos meter algo más defensivo también Está un poco híbrido, ¿vale? El estilo este Está un poco híbrido Porque ya veis que tengo muy poquito daño Y... Nada, nada Dos puntos El resto defensivo Quitando que tengo el otro amuleto Que es que lo estaba utilizando para línea Sobre todo viendo de support Estaba utilizando el centilena ¿Vale? Y el centilena me venía bien Porque me lo pillaba lo primero Y metía dos guards De primera Entonces no venía muy bien Tenerlo, ¿vale? A ver si me subo por arriba Que la torre de arriba Parece que no, pero creo que... Es que yo no sé lo que va a este muro ¡20-0! ¡Pero qué barbaridad, tío! Eso no puede ser así, tío Tienen que bajar a murdo Pero es que... Yo no sé si lo han bajado o lo han subido Pero es barbaridad Es lo que pega a ese murdo Vale, el otro dirás Pues... El otro murdo va a dos, cinco Surpa Es un manco Pues como yo Yo, como yo mismo Yo como soy como un murdo Yo soy un... Un manco de cojones, macho A ver que se centran aquí Con el daño de aquí Y ya con esto lo tiramos Y ya... Bueno, ya hemos finalizado Bueno, este estilo es un poco simple, chicos Pero me apetecía bastante traer estilo, ¿eh? Lo digo muy en serio Me apetecía muchísimo traer estilo Y bueno, ya lo tenemos aquí No sé si están dando cuenta Que estoy subiendo la línea Pero... Estoy aquí dándole cañita, ¿eh? Ya lo digo Bueno, ahora ya es que tienen suficiente Con vencer las otras líneas Y no... Supongo que... Espero que tenga... La ult Vale, tranquilo, ¿eh? No me apetece nada, ¿vale? Mira Estoy esperando a que baje ¡Woo! Ya está, ¿vale? Y me piro Ya está He gastado la ulti, sí Pero bueno No me van a matar, vamos No se van a llevar mi fedeo Aunque pareja que no Pues es un 6-1-7 Está muy bien Vamos a ir tirando de bodys No sé por qué Sparrus Ha metido ahí Va a morir Va a morir Bueno, eh... A ver Como está el panorama Por aquí está el... El cosechador de ellos Vamos a robarle algo de las junglas Que escuchaba a Murdoch Pero es el nuestro Como no tenemos regeneración de vida Estamos tirando de bodys Vamos a ver si esperan a... A ver si vienen a por ellos Por tirar el... El cosechador Que no creo No creo que arriesguen Me vas sabiendo que está a morir Vamos No me voy a arriesgar Ni de coña Vamos A ver Es el momento de esperar A ver qué hace Vale Madre mía Pero... ¿Cómo se tira ese Kalari Contra mí ahora mismo? Ahora no debe de tirarse ¿Cómo se tira? Está muy zumbado Vamos a ver si tenemos esto Y subimos la línea Porque es que mirad Ahí abajo, ¿vale? O sea, Wimbley Lleva un Fedeo también Que no es ni normal Lleva un 9-2 Pero... Es que se baja de una hostia cualquiera, eh ¿Qué ha visto que lleva este muerto, tío? Es increíble, vamos Vamos, el 4 Vale, lo tenemos todo tirado Esto está bien, está bien Porque si tenemos todas las horas Creo, creo Que nos dan más experiencia, ¿vale? Nos dan más experiencia Bueno, de momento hemos regenerado de vida Sin hacer nada Vale, vamos a tirarlo ya todo esto Porque ya se ha hecho, eh La verdad Y nada, chavales 33 minutos Una buena partida 6-1-10 Hemos hecho bien nuestra función de póngula La verdad Que no está nada mal Ha entrado por ahí Ahora creo que... Ah, no salimos caminando Qué lástima Y digo, a ver si caminando salimos Y subimos hasta la parte de arriba Pero no Bueno, chavales Creo que está muy bien la partida Un 6-1-10 Podríamos haber hecho un 23-08 Como ha hecho Murdo Pero no es el caso La verdad es que la... La... La baraja esta que tiene Murdo Dito de horror Creo que yo me la podría montar igual Pero... Como no sé jugarlo Voy a traer una mierda de partida Mejor la traigo Así que... Un poquito más, chicos La verdad es que estoy bastante contento De que me haya salido Esta pedazo de partida Porque es una pedazo de partida Con dos cojones Y... Poquito más, chicos Poquito más La verdad Espero que os guste Muchas gracias por estar haciendo sus Espero que estéis contentos Por el regalo Que le tocó Pues no me acuerdo El nombre del sub Si no recuerdo mal A ver... No sé qué Algo 24 No me acuerdo Así que lo siento mucho Soy un poco malo Para recordar los nombres Pero bueno Y... Hasta aquí Muy bien Todo, chicos Estoy muy contento Con todos vosotros La verdad Que me apoyáis muchísimo Estoy muy contento Con muchas ganas De seguir en YouTube Y... Y poco más que deciros En este vídeo, chicos A ver el próximo día Que os sorprendo Ya tengo ahí en mente Algún... 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 Algún Iki O... No sé No sé No sé No sé No sé Ya veremos lo que traigo Por el canal, chicos Así que metedle un fuerte like Compartidlo, chicos Que es bastante importante Para mí Que me deis a conocer Porque si no por vosotros Es difícil que me conozca la gente Así que... Suscribiros si sois nuevos Por el canal Y nos vemos, chicos En el próximo vídeo Recordad siempre Que mucho hype Mucho vicio, chicos Chao